Primer segmento de moda en Simplemente Corrientes. A muy pocos días de la llegada de la primavera, las colecciones de temporada arremeten con una impronta muy especial, con un colorido inusitado que anuncia que los primeros calorcitos ya están cerca. En imágenes, luna, luciendo un dúo de pantalón palazo de algodón con estampados primaverales, en un mix de flores y hojas tonalizando rojos y verdes, compañero perfecto de la remera sin mangas, de color esmeralda. Vemos ahora a Alicia, que presenta otra de las tendencias 2012-2013, pantalón chupín de gabardina, en el verde que se usa esta temporada, que se combina con camisola de broderí blanca que se realza con los colgantes artesanales. Nada como una buena combinación de prendas para hacer versátil una propuesta y reinventarla en otras opciones, y el blazer de jean lo logra, como así también el pantalón de gabardina con spandex y la siempre vigente remera animal print. Los accesorios siempre otorgan un plus de elegancia. En la pasada final, la elegancia y sobriedad del negro, que le da vida a este conjunto de blazer de gabardina con spandex, pantalón de jean y remera básica. La camisola de gasa estampada con bolsillos a contratono, le imprime el color necesario a esta presentación. Las formas de pago se adaptan a las necesidades de cada mujer, como cada uno de los estilos que semana a semana presentan Mabel y Agustina, responsables de este espacio de moda.